Nueva York inaugura varios centros de vacunación que permanecerán abiertos las 24 horas del día. La ciudad responde así a una campaña de vacunación que está yendo mucho más lenta de lo esperada en Estados Unidos. Uno de esos centros es este, el de Brooklyn Army Terminal, que tiene capacidad para inocular a unos 2.000 ciudadanos al día. Esta instalación al aire libre está formada por una treintena de pequeñas casetas en las que los neoyorquinos son atendidos por dos personas, una que registra todos los datos del paciente en un ordenador y otra que les explica detalladamente el procedimiento e inyecta el suero. Después el paciente pasa a una zona de observación, donde si no muestra ningún efecto secundario tras un cuarto de hora, puede marcharse libremente. A este megacentro de Brooklyn se le une también uno en el Bronx y más adelante otros tres similares que también abrirán 24 horas. Ninguno de ellos, sin embargo, podrá competir con el que abrirá el próximo día 25 en el estadio de los Brooklyn Mets, en el que se vacunarán al día entre 5.000 y 7.000 personas.